En expedientes TBC, Edson Uribe, su procurador de defensa del contribuyente. En esta ocasión, en expedientes TBC, vamos a iniciar con esta charla que suena interesante. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con Hacienda? ¿Le han caído auditorías? ¿Siente que hay cosas que no están correctamente hechas? De esto vamos a platicar esta noche, aquí en Expedientes TBC. Le agradezco la presencia al subprocurador general de PRODECON, que es esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, del maestro Edson Uribe Guerrero, a quien agradezco mucho que esté con nosotros esta noche aquí en Expedientes. ¿Cómo estás? Al contrario, Raúl, encantada la invitación. Te lo agradezco que nos... A ver, oriéntanos, ¿qué es la PRODECON? Porque a pesar de que es una dependencia relativamente joven, creo que todavía nos falta conocer un poco cuál es exactamente su función, qué está haciendo, dónde están, a qué se dedican y cómo ayudan al contribuyente. Con mucho gusto, Raúl. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON, es un organismo autónomo del Estado mexicano que tiene como función primordial otorgarle y acercar a los contribuyentes a la justicia fiscal. La vida del contribuyente en este país no es fácil y se enfrenta a muchísimas vicisitudes. Si un contribuyente, la autoridad fiscal intenta ejercer alguna de sus acciones, le pretende embargar, le pretende imponer una multa, le efectúa una auditoría, pues el contribuyente muchas veces queda indefenso ante lo poco, digamos, conocido de la materia fiscal. No, y cuando se habla de Hacienda siempre, hoy decayó un requerimiento a una auditoría, sientes que el mundo se te viene encima. Tener problemas de carácter fiscal es muy difícil para los contribuyentes. Uno prefiere tener problemas con cualquier otra persona que con el fisco. Y antes que no existía PRODECON, pues el contribuyente tenía que asesorarse por su cuenta. A raíz de una evolución en la materia fiscal y como Estado mexicano, se crea PRODECON precisamente para balancear esta fuerza que muchas veces es tan avasalladora del Estado hacia el contribuyente, bueno, que tenga un organismo autónomo que equilibre esta fuerza, que atenue de alguna manera las facultades de la autoridad, de la propia naturaleza de lo que hace la autoridad, pues es proclive a tener abusos y no nada más que se equilibre, sino también la misión fundamental de la Procuraduría es que esta relación entre fisco y contribuyente sea fluida, sea de respeto y que así el contribuyente, bueno, pues cumpla con sus obligaciones de una manera más fácil, que pague y que cumpla con sus obligaciones en materia de impuestos de una manera sencilla y que la autoridad, pues haga su trabajo respetando siempre los derechos como contribuyentes. Hablamos de derechos humanos, ahorita estamos en la era de los derechos humanos. Esta Procuraduría es la que protege los derechos humanos específicamente en materia tributaria. Este ya es un derecho, digamos, de tercera generación. Bien, ahora, ¿cómo se llega a ustedes? ¿Cuesta la asesoría? ¿Tienen carácter resolutivo? ¿Son autoridad también? ¿O son, de alguna forma, ayudan a ponerse de acuerdo entre contribuyentes y autoridad? Qué bueno que lo comentes, Raúl. Te agradezco la pregunta. Es muy fácil acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nosotros somos una institución que no seguimos, digamos, moldes burocráticos. Lo único que tiene que hacer el contribuyente es acudir a PRODECON y platicarnos su problema, ya sea presencial, ya sea por teléfono, por correo electrónico. Y nosotros, déjame, pongo esta analogía, somos como un doctor. El contribuyente no tiene que saber absolutamente nada de dónde está parado en su problema. Si se le llega algún documento, si sabe que tiene problemas con la hacienda, puede ir con nosotros y hacemos un primer diagnóstico, que ese es el área de asesoría, que es una de nuestras facultades. A partir de ahí nosotros vemos cuál es la dimensión del problema y ahí le podemos ofrecer varios servicios. Te comento tres de una manera muy rápida. El primero de ellos es actuar como ombudsman fiscal, que eso es lo que nos caracteriza. ¿Qué significa? Nosotros nos volvemos protectores a ultranza del contribuyente y si vemos que ese embargo, que ese crédito, que esa multa fue ilegal, le pedimos un informe en 72 horas, tres días en 72 horas. No somos ustedes que se van larguísimos. Somos muy rápidos y muy flexibles. En 72 horas a la autoridad que nos dé un informe. En dado caso de que la autoridad, habiendo violado derechos, no quiera corregir su error, lo que hacemos es emitir una recomendación pública. Es decir, sacamos un boletín de prensa en donde señalamos al funcionario que está violando derechos y eso, pues no te creas que es muy cómodo para las autoridades, pero nuestro carácter de ombudsman fiscal en el procedimiento de queja, podemos concluir con ese señalamiento. Ahora bien, paralelo a ese servicio, también podemos ser tu abogado. Es decir, tú no tienes que llegar con tu abogado o con tu contador. No lo impide, no te lo impedimos, pero si quieres tú llegar solo y si vemos que nosotros te podemos patrocinar un juicio, un recurso, un juicio de nulidad, un amparo, también somos tus abogados en tribunales. Esta es la única facultad que nos topa cierto número de salarios mínimos. Más o menos alrededor de 800 mil pesos podemos llevar tu juicio a tribunales. Y hay una tercera facultad muy interesante que se llaman los acuerdos conclusivos. A raíz de la reforma de 2014, el Congreso de la Unión confió tanto en PRODECON que nos da un carácter inédito a nivel internacional. ¿En qué consiste? Si tú estás siendo auditado por alguna autoridad fiscal, me refiero al SAT, me refiero al IMSS, me refiero al Infonavit, o a alguna Secretaría de Finanzas Estatal pero que te pretenda fiscalizar impuestos federales, IVA, ISR, IEPS, entonces YETU... Que muchos estados cobran esos impuestos. En virtud del convenio de coordinación fiscal, de los convenios que cada estado tiene suscritos con la federación. Si llega la auditoría y si tú no estás de acuerdo con lo que la autoridad fiscal está opinando de tu contabilidad, puedes acudir con nosotros. Nosotros por ley suspendemos el procedimiento y aquí lo que hacemos es intermediar para que ambas partes lleguen a un punto medio y podamos encontrar una solución a este problema. Pero entonces, si tiene autoridad al suspender el proceso o detenerlo de momento. Exactamente. Esa facultad es muy interesante porque la autoridad, la gran mayoría de las auditorías es lo que te dice, oye, yo tengo un año para llevar a cabo mi auditoría, pero a mí se me hace muy poco. Entonces, para analizar las pruebas, para analizar toda tu contabilidad, cuando el contribuyente acude a nosotros en acuerdo conclusivo, que lo puede interponer desde que se inicia la auditoría hasta que antes de que se te determine el crédito fiscal, nosotros sacamos una bandera blanca y decimos, señores, el contribuyente no está de acuerdo con lo que tú, fisco, le estás diciendo, vámonos sentando sin presiones de tiempo para analizar las pruebas que el contribuyente tiene para tener su dicho. Y aquí hay la resolución de conflictos no jurisdiccionales, es decir, fuera de juicio. ¿Por qué? Porque el contribuyente dice, oye, me estás observando un millón de pesos, pero yo te puedo probar que son 600 mil préstamos, por decirte de alguna manera, impuestos a la renta. La autoría con toda la calma puede analizarlo y pueden llegar al punto de que los 600, digamos, se los borra de esa lista del pago de impuestos y el contribuyente paga sobre una base de 400. Esta facultad es lo que... ¿Y esa parte queda pendiente para su análisis y estudios? Si el contribuyente no está de acuerdo con pagar ni siquiera por esa base de 400, es completamente libre para no pagarlo, pacta por lo que sí llegó a un acuerdo con la autoridad y la autoría al momento de liquidarle el crédito le cobrará por esa diferencia. O bien el contribuyente también puede optar para no irse a juicios, para no aguantar, digamos, todo este procedimiento litigioso, pagar sobre la base de los 400. No teníamos un procedimiento, digamos, previo a la determinación de un adeudo en una auditoría que nos permitiera no irnos a juicio. Este por eso se le llama un medio alternativo de solución de controversias durante los procedimientos de fiscalización. Edson Uribe, ahora, ¿esto cuesta? ¿Cuánto le cuesta al contribuyente tener el servicio PRODECON? Todos los servicios son absolutamente gratuitos. Nosotros funcionamos con dinero del presupuesto federal y ese dinero lo pagan los contribuyentes. Es decir, los contribuyentes ya pagaron la operación al momento de pagar sus impuestos. Lo único que tienen que hacer, insisto, es acercarse con nosotros y ninguno de nuestros servicios son onerosos, tienen que pagar por absolutamente nada. ¿Y no hay forma eso de que luego, oye, si se resuelve a favor, luego ahí tienes que pasar una comisión? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Nos apartamos completamente de ese tipo de prácticas. Ese tipo de prácticas son las que este país tiene los problemas que estamos enfrentando actualmente y esta institución es absolutamente transparente con los contribuyentes, con los asesores y tenemos un altísimo grado de profesionalismo y honradez, me atrevo a decirte, a prueba de balas. Bien. Ahora, a veces cuesta trabajo pensar en el esquema y en el sistema que tenemos, Edson, que el mismo gobierno se defienda del mismo gobierno. O sea, ¿cómo vas a defender tú que eres gobierno de una acción de gobierno? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo opera? Mira, para responder ese cuestionamiento que mucha gente se hace, quisiera remontarme brevemente a cómo nació la Procuraduría. La ley que crea PRODECON se publica en septiembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación. Y el entonces presidente de la República, como viene de una iniciativa del Congreso de la Unión... ¿2006 me estás hablando de...? Vicente Fox. ¿Vox Fox? Vicente Fox Pesada. A través de su Procurador General de la República, la verdad es que no era bien vista esta Procuraduría. No están de acuerdo con la creación e impugnan vía acción de inconstitucionalidad y se va a la Corte el asunto. Esto fue en 2006. Se resuelve en la Corte en 2008 con algunas modificaciones menores. Y en 2009 se publica ya la ley como la conocemos actualmente. Uno pensaría que de inmediato el Estado mexicano apresuraría a nombrar al Procurador o Procuradora de la Defensa del Contribuyente, pero estuvo congelada la operación de PRODECON dos años, porque al final de cuentas no era sencillo crear un organismo autónomo, es decir... Que va a vigilar a otro. Y que no depende de la autoridad fiscal, Raúl. La mayoría de los defensores de contribuyentes, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo España, están dentro de la Secretaría de Hacienda o dentro del SAT o sus homólogos, o sea... Acá nosotros somos completamente autónomos. Eso te permite manejarte autónomo directamente. Aunque seas gobierno, pero eres organismo público descentralizado. Exactamente. Eres parte de la Administración Pública Federal, pero lo digo con todo respeto y también con toda puntualidad. Ni el Presidente de la República, ni el Secretario de Hacienda, ni el Jefe del SAT, pues son superiores jerárquicos de nuestra titular, la licenciada Ana Bernal, Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Entonces, me remonto al 2009. Nos tardamos dos años para que el entonces presidente, el licenciado Felipe Calderón, en abril del 2011, mandara una terna al Senado de la República, en la cual se incluía el nombre de la licenciada Ana Bernal, como te comento, actual Procuradora. Fue electa por el Senado de la República, de una terna, como te comento, y fue elegida para que desempeñara un primer periodo de cuatro años. mismos que ya se cumplieron, se acaban de cumplir, y el Senado de la República, en el mes de abril, acaba de ratificar en su encargo a la Procuradora para cuatro años más. Eso nos explica un poco el por qué no somos, digamos, parte propiamente del gobierno. Lo digo con mucho respeto, pero sí la autonomía legal nos permite ser enérgicos cuando algo no nos gusta, y también, por qué no decirlo, apoyar las acciones de gobierno, las cuales también nosotros estamos convencidos. Estamos platicando con Edson Uribe Guerrero, subprocurador general de PRODECOM, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Está usted en Expedientes TBC, aparece correo electrónico de PRODECOM, también del mismo maestro, también de Expedientes TBC, para que esté en comunicación a través de redes sociales. Este programa es grabado aquí en Expedientes TBC. Una pausa y regresamos. Hoy en Expedientes TBC estamos platicando con el maestro Edson Uribe Guerrero, que es el subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Edson, en México, muchos de los mexicanos, hacemos lo necesario para pagar lo menos impuestos. Esto, ¿cómo se contrapone en un momento dado con tu Procuraduría que defiende al contribuyente de abusos del SAT? Básicamente así lo resumo. La Procuraduría de ninguna forma avala alguna conducta que evada deliberadamente un impuesto por parte de un contribuyente. Lo que persigue la Procuraduría es que el contribuyente cumpla con sus obligaciones, pague lo que la ley lo establece, pero que la autoridad al momento de revisarle o de cobrarle no cometa abusos. Es decir, no estamos cargados ni de un lado ni de otro. Si bien la ley nos convoca a proteger los derechos de los contribuyentes, eso no significa que vamos a defender a contribuyentes que quieren pagar de conformidad con esquemas fuera de la ley. Mientras el pagador de impuestos en este país cumpla con sus obligaciones y se sienta afectado por un acto que lesione sus derechos, ahí interviene la Procuraduría. Y la verdad es que quien hacen mal las cosas muy difícilmente se acercan a nosotros y en los pocos casos que han acudido y que los esquemas de alguna manera son agresivos, tendientes a verle la cara al fisco porque no decirlo, la Procuraduría es la primera en rechazar el apoyo en este tipo de cuestiones. La fórmula es muy sencilla. Que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones, que pague lo que marque la ley y que la autoridad no abuse y que respete la dignidad de ese pagador de impuestos. ¿Prodecón a quién le da asesoría, a quién ayuda, a quién apoya? ¿A los grandotes, a los medianos, a los chiquitos? ¿A quién va dirigido? Qué bueno que lo preguntas, Raúl. Muchas gracias por esa pregunta para aclarar dudas que hay regularmente en ese sentido. A la Procuraduría se le ha venido estigmatizando como que nada más atendemos o defendemos a los pequeños contribuyentes. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros al ser protectores de derechos, los derechos son de todos. De los chiquitos, de los medianos y de los grandes. Y es por eso que tenemos distintas facultades. Nosotros podemos asesorar desde un exrepeco, desde un RIF hasta una multinacional, dependiendo de la facultad con la cual intervengamos. Entonces, te comentaba, la única facultad que nosotros tenemos un tope para llevar a cabo nuestra acción es cuando nosotros llevamos a cabo nuestra función de abogado o que llevamos el asunto a tribunales. En todas las demás acciones, nosotros podemos intervenir en favor de multinacionales, de grandes empresas. Ahorita no está yendo muy bien con la comunidad empresarial porque están viendo los alcances de la Procuraduría. Pero atendemos absolutamente a todos. Bien, ahora, danos ejemplos. Exactamente, me hacían, no sé, de pequeños, de los pequeños contribuyentes que todavía el año pasado y este año seguían con algún tipo de manifestaciones en términos generales sobre los argumentos que ellos decían es que no tenemos computadora, por ejemplo, para llevar nuestra contabilidad como lo está pidiendo Hacienda. ¿Qué posición ha tenido la Prodecom en casos, por ejemplo, de pequeños contribuyentes, ex pequeños contribuyentes? Los problemas de los contribuyentes son diversos y las formas en que se puede desarrollar esta relación entre fisco y contribuyente tienen muchísimas aristas. Me gustaría platicarte un ejemplo en el que verdaderamente se evidencia el alcance de la Procuraduría. Porque recordemos que la Procuraduría, por, digamos, vocación, es un defensor no jurisdiccional de derechos. ¿Qué significa esto? Que nosotros no nada más atendemos a lo que diga el juez en una sentencia y en un conflicto, sino que fuera de juicio tenemos, pues, todas nuestras facultades para darle una solución al contribuyente. Imagínate un contribuyente que por ahí en el año del 94 se equivoca, un agricultor, se equivoca al momento del pago de impuestos. Recibe una auditoría por parte del SAT y el SAT le dice, mira, me debes un millón, 500 mil pesos, vamos a ponerle. Esos 500 mil pesos, el contribuyente no tenía liquidez y lo que hace es, él tiene cinco propiedades y lo que hace es, oye, con una te alcanzo a pagar. Se la da, se le embarga el SAT, el contribuyente se va a su casa y después de cuatro años y medio, antes de los cinco, la autoridad fiscal se da cuenta que no llevó a cabo todo el proceso de remate de esta finca. Entonces vuelve con el contribuyente y le toca la puerta y le dice, oye, pues, ¿qué crees? Que no agoté el procedimiento y ahora no debes 500, ahora me debes un millón. Entonces el contribuyente dice, pues, ya te pagué. Bueno, le embargan dos fincas más, o sea, de las cinco que tenía ya la habían embargado. Y pasa exactamente lo mismo. Para esa historia de terror, a los cuatro años y medio vuelve la autoridad y le dice, oye, pues no sigue el procedimiento, pero ahora me debes un millón y medio. O sea, por recargos y por multas y por todo lo que se va acumulando. Y había pasado prácticamente nueve años a partir de que el contribuyente, ojo Raúl, se equivocó, dio la cara, quiso pagar, dio su finca. Y nueve años después, pues, seguía el contribuyente embargado todo su patrimonio y un crédito fiscal por un millón y medio de pesos. Para colmo de males, este contribuyente, en todo este proceso, acudió con ciertos abogados. Y fue no muy afortunada la estrategia legal y el asunto, en términos legales, por más injusto que fuera, legalmente, él estaba obligado a pagar un millón de pesos y todo su patrimonio, pues, estaba embargado. Aquí intervenimos nosotros. Y nosotros, la Procuraduría, no nos quedamos en lo que diga un tribunal. Nosotros somos, digamos, esa institución que atiende a la justicia fiscal. Por la gravedad de este asunto, la Procuradora personalmente trató el tema con el jefe del SAT, con Aristóteles Núñez. Se le documentó que gracias a la falta de cobro de la autoridad, es decir, el contribuyente dio la cara y pagó. Y por falta de actividad de la autoridad, tenía en esa situación, pues, de crisis al contribuyente. Y te puedo decir que sin ninguna sentencia, porque el juicio ya lo había perdido, gracias a la intervención de la Procuraduría, se emitió una recomendación pública. Y el SAT, con una gran sensibilidad, hay que decirlo, de Aristóteles Núñez, al contribuyente le fue devuelto gran parte de su patrimonio. Y se le exoneró completamente el pago de este millón y medio de pesos. Como este caso, pues, hay muchos que te puedo comentar. También, ahorita estamos viendo mucho la cancelación del certificado de sello digital. Como tú sabes, ahorita todos los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. Ya no se valen las facturas por escrito. Ahorita lo que estamos viendo es que aquellos contribuyentes que no se les localizó, o bien que son objeto de algún tipo de multa pequeña, la autoridad, esta facultad, la está utilizando con muchísimo rigor. Ya estamos en pláticas con el SAT y ya estamos también, de alguna manera, ayudando a los contribuyentes en ese sentido. ¿En qué sentido va la ayuda, el apoyo? ¿Cómo, para qué? Nosotros estamos criticando que no por una infracción menor al contribuyente, como no presentar una declaración o no cumplir con un requerimiento, se le sancione de manera desproporcionada al contribuyente, dado que cuando se le cancela este sello, ya no puede facturar. Y si una empresa no puede facturar, Raúl, pues le matas. Es el oxígeno, la paralizas y en todo este tipo de cuestiones que el contribuyente tiene que cumplir, la materia fiscal es árida, es poco popular. Los contribuyentes dicen, no, no, yo entre menos sepa mejor, ahí está mi contador, ahí le doy las facturas. Ese es el gran reto de la Procuraduría, ayudar al pagador de impuestos para que se le haga mucho más fácil. Y en dado caso, perdóname que insista, si él siente que han sido vulnerados sus derechos, la Procuraduría como organismo autónomo puede llegar con toda la intensidad para ayudarlo. ¿En qué partes del mundo? ¿Esta figura de Procuraduría existe en otras partes del mundo? O sea, ¿cuál es el ejemplo que estamos siguiendo con esta PRODECON? Sí existe en otras partes del mundo, pero no exactamente con las características que tenemos en PRODECON. La constante es que, por ejemplo, te puedo decir, en España, en Estados Unidos, sí hay un defensor del contribuyente, pero está muy acotado. ¿Por qué? Porque depende de la administración tributaria. Entonces, realmente no tiene la libertad para ser intenso cuando hay que serlo, para levantar la voz fuerte, porque no tienen autonomía como la tiene la Procuraduría. Hace poquito, hace un par de semanas en Basilea, Suiza, la International Fiscal Association, que es una institución muy reconocida en estos temas, tuvo su congreso anual y con mucho orgullo te quiero compartir que a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se le mencionó, aparte, como una institución modelo en la protección no jurisdiccional de los derechos de los contribuyentes. Hoy este programa se está viendo a nivel nacional en diferentes entidades, en Sonora, en Baja California, en Chiapas, en Guerrero, en fin, en todos los estados. Entonces, ¿cómo hacer llegar una consulta, una asesoría, una queja? Ustedes tienen sus oficinas centrales en el Distrito Federal y tienen delegaciones, entiendo, en casi todo el país. Tenemos oficinas en todos los estados de la República, a excepción de Tlaxcala. A los tlaxcaltecas los atendemos en Puebla. Pero no obstante, tenemos escasos cuatro años, Raúl, hemos emprendido un esfuerzo importante para acercar los servicios de la Procuraduría en todos los estados de la República. Nuestras delegaciones son pequeñas, no tienen más de 10, 12 gentes, 15, la más grande, y pues nuestros delegados tienen la misión de atender con toda puntualidad todo aquel contribuyente que en Sonora, en La Paz, en fin, en todas las ciudades y en todos los estados de la República, pues se presenten con algún problema de tipo fiscal. Y decías por correo electrónico, con una llamada telefónica también, ¿y en cuánto tiempo resuelven? Sí, dependiendo de la complejidad del caso que presenta el contribuyente. Hay casos en los que actuamos de inmediato y en comparación con otras instancias, pues somos, la verdad es que muy rápida. Por ejemplo, algún embargo de cuentas bancarias, las famosas inmovilizaciones de cuentas bancarias. Antes de PRODECON, el contribuyente tenía que irse a un juicio, agotar cuatro, cinco, seis, ocho meses, inclusive hasta el año, y nosotros este tipo de actos, las inmovilizaciones, otro tipo de embargos, pues nos está yendo muy bien con el SAT, que ha sido muy sensible, y podemos durar desde dos o tres semanas hasta un mes y medio o dos. Quiero reconocer, Raúl, porque también esta institución no ha optado por ser un mercenario de las actuaciones de la autoridad. Quiero reconocer con todas sus letras también que la actitud específicamente del SAT, del IMSS, del Infonavit, ha sido extraordinaria con la Procuraduría. A raíz de la administración en el SAT, que encabeza Aristóteles Núñez, nos han prestado absolutamente todo el apoyo, y lejos de que la Procuraduría sea un antagonista que esté criticando todo lo que haga el SAT, hemos optado por volvernos en un interlocutor válido. En sí criticar, en lo que no estamos de acuerdo con mucha intensidad, pero también apoyar a la administración tributaria cuando se llevan a cabo acciones que no lesionan los derechos del contribuyente y le pretenden facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Interesante. Qué bueno que nos platicas Edson Uribe Guerrero. La labor de esta PRODECON, ahí tiene usted, en su pantalla ha estado apareciendo a lo largo de este programa, el correo electrónico y la comunicación directa con la PRODECON para poder atender algunas de las quejas. ¿Qué porcentaje y cuántos casos están viendo para terminar Edson? ¿Anualmente, mensualmente? ¿Cómo están trabajando? Te doy un dato. En todo 2014 tuvimos 80 mil atenciones a nivel nacional. Que dicho sea de paso, pues superamos en un amplio porcentaje a las quejas que se recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que nos demos una idea. En 2015, al cierre de septiembre, ya terminamos con más de 83 mil. Es decir, vamos creciendo. Nosotros pensamos terminar 2015 con un crecimiento real del 41% en comparación al año pasado. Este año hemos tenido más de 18 mil quejas, más de 8 mil medios de defensa presentados ante tribunales, más de 1.300 acuerdos conclusivos. En fin, somos muy ambiciosos en este proceso de expansión y creemos que como parte de la democratización del Estado mexicano es volter a ver a la madurez tributaria. Sí, cobrarle los impuestos a los ciudadanos, pero siempre respetando sus derechos fundamentales. Quienes pagamos impuestos en este país, tenemos dignidad, tenemos derechos humanos y Prodecona es la encargada de respetarlo. Edson, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Encantado. Te lo agradezco. Y usted que nos ve en Expedientes TVC, lo espero la próxima semana con otro programa especial. ¡Gracias!